13 del curso de Java Continuamos con el desarrollo de la aplicación de gestión para una lavandería Listo Hasta este punto ya podemos realizar la actualización de un empleado a partir de los datos, nombres, apellidos, sueldo, rol, ID Es posible que el usuario también quiera actualizar el correo del usuario Este bloque de código, recordemos, nos permite realizar esa operación Queremos actualizar la contraseña Voy a quitar los comentarios aquí Listo En este caso, utilizamos Tenemos una utilidad que permite encriptar la contraseña Actualizar usuario clave No recuerdo si tenemos un método que nos permite actualizar la clave Sí, lo habíamos diseñado Claro que sí A ver, la última publicación fue el 14 Hoy es 17 de enero Tres, cuatro días después, más o menos Listo Entonces, quizás por eso no lo recordaba Actualizar usuario clave Pide el ID del empleado y la clave Ok Este método Voy a copiar esta documentación No existe No existe No existe actualmente En la ventana que representa la interfaz gráfica De la aplicación Aquí vamos a decir Return Hacemos esto Aquí pegamos el código Empleado ID Ok Le copiaré esto otra vez En la clase Del modelo principal Creamos el método de actualizar usuario clave Es este Decimos Return Y ahí llamamos al método de actualizar usuario clave Voy a pegar aquí esto Voy a ir hasta actualizar usuario clave Empleado ID Empleado ID Es aquí Es en la clase De acceso Datos Este parámetro Lo voy a renombrar como Chip F6 Empleado ID Listo Ya está Y preguntamos Si todo está bien Si todo está Si hay errores Sencillamente decimos No se pudo editar la clave del usuario Después de que ocurren todas estas operaciones Vamos a indicar Empleado Correctamente editado Listo Me acabo de percatar de esta sección Dice clave repetir Si no es Si es distinta a la clave A la clave base Ok Entonces Si todo sale bien Empleado correctamente editado Limpiamos los campos Y nuevamente Invocamos el método Obtener empleados Y mostramos en el JTABLE La nueva información Del empleado Listo Entonces Realicemos una prueba Ejecutamos la aplicación He dado clic ahí en el botón De ejecución Listo Empleados Operaciones Voy a buscar Por correo Por ejemplo Luisa Arroba Mail.co Voy a actualizar el sueldo de ella Por 2500 Le damos clic en el botón editar Algo Pasó A ver Creo que hay un error Nos dice Canoby Converted Hay un error En la línea 307 Ya sé que pasa Get selected Item Dice que no puede convertir String A un objeto De tipo Roll No se puede realizar Esa conversión Entonces Lo que Podemos hacer aquí Roll Nombre Es Convertir A roll Y una vez Convertido A roll Obtener el nombre Del roll Así de práctico Ejecutamos Otra vez la aplicación La reiniciamos Esperemos Unos segundos Mientras que vuelve A iniciar Ok Listo Empleados Operaciones Buscamos Por correo Por correo Luisa Arroba Mail Punto Co Cambiamos El sueldo Por 2500 Editar Empleado Correctamente Editado Y observemos Que aquí Cambia 25000 Bueno Realmente Era 2500 Busquemos Busquemos Por correo Otra vez Listo Cambiamos Aquí Por 2500 Y el correo Va a ser Luisa F Arroba Mail Punto Co Le damos Clic Clic En Editar Empleado Correctamente Editado Y el correo Tanto el correo Como el sueldo Cambia Ya está Entonces A ver Listo Intentemos Editar Intentemos Editar Aquí Si buscamos Luisa Arroba Mail Punto Co Nos va a decir No se encontró Ningún empleado Con el correo Dado Luisa Arroba Mail Punto Co Ya que lo Cambiamos Entonces Luisa F Ahí aparece Ya está ¿Qué pasa Si cambiamos El rol Digamos Receptor Editar Tan Y cambia Efectivamente Cambia Si decimos Buscar Por rol Indicamos Recepcionista Es lo mismo Dice que no hay Ninguno Quizás tenga que ver El valor que aparece Aquí Respecto con el que Está guardado En la base de datos Tendríamos que Corregir eso A ver Empleados Operaciones Receptor Mientras que En búsqueda Por correo Por rol Cambiamos a rol Aparece Administrador Cajero Recepcionista Seguramente Esto es lo que Está generando Problemas Listo Vamos a revisar Esa Parte Ese asunto A ver Vamos a Hacer un Comment Antes de Realizar Esa Corrección Escribimos Aquí Edición De Usua De Empleado Digamos Satisfactoria Control Enter Control P Y esos Cambios Se hacen Públicos En el Repositorio Remoto Ok Ok Tan 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 Debemos decir Bus BTN Buscar Y la búsqueda Es Por Por rol Es decir Aquí Es Receptor Creo que Solamente Basta Con Cambiar Esto Porque Es el Nombre De la Opción Listo Entonces Empleados Operaciones Le va a decir Buscar Por rol Le digo Receptor Y ahí Está Era solamente Cambiar Esa parte Que la opción Que aparece En el Show Input Dialog Sea receptor Y no Recepcionista Ese tipo De problemas Digamos Que son Comunes A la hora De Desarrollar Interfaces Gráficas Tiene que haber Un mapeo Uno a uno Entre un mapeo Unívoco Es decir Que los nombres Coincidan Y a veces Utilizan Podría ser Digamos Una colección De constantes Para referenciarlos Para evitar Cometer estos Errores Esto puede Venir Desde un Archivo De configuración Los podríamos Obtener De la base De datos Hay muchas Opciones O sea En lugar De Escribirlos Aquí manualmente Lo leemos De la base De datos Los agregamos A un arreglo De cadenas De caracteres Haremos Esa tarea En el siguiente Video Para evitar Esos problemas Digamos De tipo Son Se generan Por omisión Porque No se trata De un error De lógica Se trata Básicamente De un error De especificación De datos Listo Voy a hacer Otro commit Que diga Ajuste De opciones De búsqueda Por rol Control enter Control p Hasta la próxima